Perfecto. Llamaré a Nihan y te avisaré, mamá. De acuerdo, hijo. Pero, ¿estaría bien si pudiéramos estar a solas con él? ¿Por qué? Como si no lo supieras, hijo. Con Nihan nunca nos hemos entendido bien, mi amor. No quiero estar con esa mujercita. Está bien. Máximo, serán una o dos semanas. Perfecto. Me encantaría ir una semana a París. Osgui, no vamos a ir juntos esta vez. Es trabajo, hija. Y tienes que ir a la escuela. Está bien, podemos conseguir una autorización. ¿A qué te refieres con que está bien? No puedes retrasarte con las clases. Olvídalo. Entonces, llama a mi abuela. Osgui, sabes que tu abuela está enferma. Es imposible para ella venir aquí.